Esto es de la dicha pa'l mundo Se sabe que en la yeca anda sonando mi nombre Que los rochos en la mecha me escuchan tirando corte Acá andan más activos, vacaneándole a la coste Que los míos quemen y la guacha los reboten Ha alterado, prendo un bate Ella quiere desacate, que late Preparate, no hay break, no hay empate Cuando nos damos los K de remate Si fuera por ella hasta me pide que la mata Dime que es lo que tú quieres, que yo tengo los poderes Tengo pila de problemas y otras pila de mujeres Siempre nos movemos fino, no sé lo que hacen ustedes Yo ya coroné mi vuelta y ahora bajan los papeles Le di vuelta al tablero y ahora me puse primero Con la mente en el dinero y la cabeza en los cueros Le corre de mí que yo antes estaba en cero Y por andar positivo ya salimos del agujero Cato, 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 cato Ella lo que busca es a Cato, 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 cato Ella lo que busca es a Cato, 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 cato Ella lo que busca es a Cato, 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 cato Mami yo desparto hasta que acabe yo no me levanto de ese culo tan grandote no me salva ni los santos Cuando te sacas la ropa que si me agarra un infarto me gusta que seas maldita y que andes con los tacos alto Ella pide desacato y me lleva hasta su cuarto nos ponemos la nota mientras me rompo un gelato A ella le gustan gotitos que no le gustan los flacos cuando me pide al oído que le de las desbaratas Yo estoy seguro que se que esta llegando mi momento siento el éxito en unos pasos Cuando antes lo veía alejo mucho artistas de cartones tan carentes de talento No toco dar el ejemplo me voy a poner un monumento Me toco curtir la calle mas ya nada me impresiona ni que mate ni que robe tampoco que venden droga Supimos hacer la plata viniendo desde la lona se que es la gente verdad y la que nunca te traiciono perro No toco de eso No toco de eso Gracias por ver el video.